¿Te gustaría aprovechar al máximo el poder de las redes sociales? ¿Y conocer todas las ventajas del social media marketing? Te presentamos el II Congreso Iberoamericano de Social Media. Un encuentro único que reunirá a los mejores conferencistas y expertos internacionales en marketing digital e interactivo. Un espacio ideal para hacer networking, generar nuevos negocios y descubrir todas las tendencias del social media. Ingresa a www.congresosm.com y forma parte del evento de social business más importante de Latinoamérica. Recuerda que puedes participar presencialmente o de forma virtual desde cualquier parte del mundo. Reserva tu cupo ahora.